Libertad pu*****nal, es diferente, fue expediente y así fue, y aquí hablo, estando legal. Y la verdad no me gusta andar en todo esto metida, trato de mejor mantenerme en mal. Nuevamente Pepe Aguilar y su familia se hacen tendencia en redes sociales. El nombre de la familia se hizo tendencia tras filtrarse unas fotos de Ángela y el compositor mexicano Guzilao, quien es 15 años mayor que ella. Pero ahora todo el escándalo recae en Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar. El joven recientemente apareció en una fotografía, junto a Rosa Isela Guzmán, hija del conocido Joaquín Guzmán. A través de su cuenta de Instagram, la periodista Nelsie Carrillo, dio a conocer esta imagen donde podemos encontrar al hijo del cantante de Regional Mexicano y la primogénita de Joaquín Guzmán. Ambos se encuentran en un salón de belleza, y es que podemos ver que la joven se está arreglando el cabello. Hasta este momento no se sabe más información acerca de esta fotografía, pero se presume. Fue tomada durante las celebraciones del pasado 10 de mayo, en el marco del Día de las Madres. Para este momento, si aún no reconoces a este joven, se trata de Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe. Fruto de su relación con su primera esposa, Carmen Treviño, Emiliano nació en octubre de 1992, y a pesar de ser más grande que Leonardo, Annelise y Ángela, él es muy poco conocido debido a que no se dedica al mundo del espectáculo. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que el nombre de Emiliano sale en los titulares de los medios de comunicación, ya que en el 2017 fue agarrado en Estados Unidos por tratar de pasar personas de manera no legal de México a Estados Unidos. Por este motivo, el hijo de Pepe Aguilar pasó 3 años dentro de las instalaciones de las autoridades, pagando una multa de 15 mil dólares. En abril de este año, también se dio a conocer que Pepe Aguilar se convertiría en abuelo por primera vez, porque se dijo que Emiliano había embarazado a su novia. No obstante, hasta este momento, la familia Aguilar no ha mencionado nada al respecto. Ser parte de la familia Aguilar no te garantiza una vida llena de éxito. El hijo de Pepe Aguilar es el claro ejemplo de que todos hemos vivido momentos muy difíciles. Afortunadamente, poco a poco el joven ha ido superándolos, y en un momento aseguró que gracias a su padre, él lo ha podido lograr. Luego de haber pasado un buen tiempo dentro de las instalaciones de las autoridades, Emiliano Aguilar se ha visto muy cerca de su familia. Muchas personas aseguran que ahora él ya trabaja con Pepe Aguilar, aunque tal cual nunca se presentará dentro de un escenario. Justamente cuando se dieron los premios Juventud, pudimos ver a Emiliano acompañando a sus hermanos Leonardo y Ángela, a través de una entrevista, él recordó los momentos tan complicados que vivió. Varios medios de comunicación le preguntaron a Emiliano cómo ha vivido esta nueva etapa de su vida, y él aseguró que está extremadamente agradecido con su padre, el cantante Pepe Aguilar, porque no solamente le ayudó a superar esos momentos tan difíciles, sino que también le dio trabajo. En ese momento, Emiliano aseguró que no piensa dedicarse a la música, pero que sí está trabajando como parte del staff de la familia que realiza un sinfín de giras y presentaciones por todo México y Estados Unidos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.